Mi nombre es Norma Locatelli y estoy ayudando en el tema de seguridad. La verdad que no pensaba hablar porque estábamos escuchando, pero un poco por lo que dijo Juan Ángel me interesa decir algo. Primero, tengo un hijo de 17 años. Estoy ayudando en el tema de seguridad por muchísimos motivos partidarios de deuditancia, pero primero porque yo no estoy segura con mi hijo de cómo está viviendo su adolescencia y su vida, su libertad y lo que le toca vivir con su edad. Y sufro mucho y están bien. Los chicos de estas edades prácticamente tienen miedo a salir. No sé si ustedes lo notan con sus hijos. No es la época nuestra. Nadie pretende que la época nuestra sea igual a la de ahora porque todas las épocas tienen sus cosas buenas y malas. Pero realmente que los chicos sienten mucho la inseguridad. Yo voy a contar simplemente algunas cosas. Por ejemplo, en mi familia, un ranking que se me ocurrió recién y estoy segura que me olvido de algo. A mi suegra cerca del shopping le sacaron la cartera y le quebraron la muñeca que tiene 85 años. A mí me arrebataron la cartera, me rompieron el vidrio y tuve ese problema. En el correo, cuando pasó el tiroteo en Benito Blanco, yo hacía cinco minutos que había pasado en un taxi para llevar a mi casa de mi trabajo. A mi hijo y un grupo de amigos. En el Cheva Real se incluyó Alberto de Herrera. Dos personas pidiendo dinero totalmente drogadas. Los acorralaron y tuvieron que entrar al edificio donde vivimos corriendo aterrorizados. Cuando eran chicos y tenían 12 años, en el Montevideo Shopping, que queda dos cuadras de mi casa, un esquema de chicos que estaban ahí, hicieron que se tuvieran que refugiar en un lugar de compras porque realmente empezaron a decirle, che, ¿qué te pagas a vos cuando mirás? Todo ese tipo de cosas en el Montevideo Shopping Center. Tengo una prima que la acoparon dos veces en la misma casa, en Malvín, pero estamos cerca. Y recuerdo con muchísima tristeza la situación de un pistero joven que por una venganza de una persona que en el buceo le dijo que no denunciaran el robo que le habían hecho, vinieron y lo mataron con espalda. Yo realmente entiendo que Miliano, aparte fue compañero de mi hijo, Joaquín Moratón, le quiero decir que entiendo que puede haber distintas miradas por lo que él dijo también está muy bien. Toda esa parte tenemos que atentarla. Pero de verdad, yo siento inseguridad en mi barrio. Y por eso estoy trabajando. Tengo una militancia de siempre. Voy a apoyar el partido toda la vida. Pero para mí es prioritario. Yo no duermo tranquila. Y mi hijo realmente no es libre. Tampoco mi hijo y sus amigos son libres. Gracias y perdonar la interrección, pero me parece importante dar atento a lo que había dicho Juanano. Gracias. Gracias, Norma. Yo creo que Emi no quiso decir que no había problema de seguridad. Lo que dijo es que hay lugares de la ciudad que realmente son mucho más graves. Y en eso creo que es así.